qué tal amigos cómo están el saludo a su amigo de siempre antonio león estamos con nuevo pack opening de fútbol 2024 pack opening de epic brasil pero antes de empezar con este vídeo amigos no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita bueno tenemos disponible a romario 85 también tenemos animar y de nilson estos son los tres épicos de ahí tenemos también a militado diago silva alison becker douglas luis vemos a mateus de big meres danilo tt y nada más estos son como vendría a ser jugadores brasileros destacados que puedan incluso europeos así que vamos por la primera amigos a ver si tenemos suerte vamos con la primera a ver o haguía no hay absolutamente nada y veremos que nos sale que sea un destacado no y tenemos a danilo jugador de la juventus vamos con el siguiente en los comentarios amigos ustedes pueden dejar que jugadores les tocó yo voy a estar respondiendo a cada uno de ustedes ojo aquí a premier league y tenemos nuestro primer jugador destacado el portero de liverpool alison becker ahí está vamos a ver si nos tocó otro no nos tocó otro vamos con el siguiente no hay nada ojo aquí a ojo aquí a ojo 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 uy a ver de nilson se vino de nilson ojo guía de nilson de nilson y yo que quería a romario a neymar y me tocó de nilson vamos con el siguiente a ver si acá hay suerte ojo aquí, a ver ¿habrá suerte o no? no hay Fribe Merli Wilton vamos con el siguiente amigos aquí, a ver, a ver, vamos a ver no hay nada amigos, no hay nada vamos con el porteo del City Enderson Moraes vamos con el siguiente que salado amigos, creo que es Rafinha Víctor Roque o sea, lo guardamos a Víctor Roque le damos a Víctor Roque vamos a ir, cuatro tiros por ahí, si tenemos suerte creo que no hay nada Wilberton siguiendo amigos aquí J. Lee otro jugador de la J. Lee Jean Matheus vamos con el siguiente ojo aquí, a ver yo creo que viene destacado, ¿no? a ver y Española Militao wow, bueno justo que quería entre comillas vamos, ahora sí hay suerte amigos, a ver no hay nada veremos que, a ver si hacemos para una tirada más vamos con el siguiente vamos con el siguiente amigos no creo que no hay nada André André lo borramos André vamos con el siguiente joder, a ver a ver qué pasa a ver, a ver este globito a ver como muchachos digitaliana no puede ser que es soldi para tu casa vamos con el siguiente acá tiene que ser vamos a ver Klaus increíble que sea ahora tan complicado de conseguir un épico vamos ahí ojo aquí ojo vamos vamos acá tiene que ser hermano puta no lo puedo creer qué estafa ojo oye si salió el techo con de colores de juego hasta que oye si salió el techo con colores y todo ni modo amigos vamos con el último a ver otra vez de american league vamos con el siguiente amigos danilo vamos con el siguiente vamos a ver aquí por las luces por fin romario bien ahí el chapulín ahí lo tenemos al chapulín romario nos quedan cuatro tiros vamos a ver si podemos conseguir a este enigmar no hay ningún enigmar anthony vamos con el siguiente ojo guía premio early cuña vamos con el siguiente ojalá que acá toque enigmar no creo tiene que estar todo dorado tiene que estar todo dorado este natan vamos con el siguiente ni nada mateus y nada amigos espero que les haya gustado el video no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita y también no se olviden de dejar los comentarios que jugador les tocó en esta caja les mando un gran abrazo para cada uno de ustedes y fútbol nos une nos vemos en el próximo video chau 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 And when it's all set